El Congreso de Colombia aprobó esta semana que el presidente Juan Manuel Santos convoque a un plebiscito para refrendar el acuerdo de paz con las FARC, que busca acabar con un conflicto armado de 52 años y que ha dejado más de 220 mil muertos. En el plebiscito, la opción del sí debe obtener al menos el 13% del censo electoral, lo que significa que necesitará como mínimo 4.396.000 votos para ser aprobado. Y para hablarnos de este proceso histórico, hoy nos acompaña el embajador de Colombia de Nicaragua, Carlos Salgar. Muchas gracias, embajador, por estar con nosotros. Carlos, es todo un placer acompañarlos y muchas gracias por la invitación. Comencemos, como se dice, por el principio. ¿Cuáles son los principales acuerdos que establece este proceso, lo que se ha firmado hasta ahora? Bueno, ya se firmó. El presidente, cuando el 24 de agosto anuncia la finalización de la negociación, pone punto final a cuatro años de conversaciones que se realizaron en La Habana y que cumplieron todas las expectativas de una agenda que se planificó hace cuatro años. Lo que se busca aquí, ese día comienza un cese bilateral al fuego, es decir, el fin de la guerra, que es diferente a la paz, porque se termina la guerra pero se inicia el verdadero proceso de paz. Y lo que está firmado allí, lo que se va a firmar todavía en una fecha que está por definirse, si es el 21 o el 26 de septiembre... Que hoy hubo una controversia porque el jefe de gobierno español estableció... Que era el 26, pero desde el punto de vista oficial todavía no está claro cuál es la fecha, pero lo que se firme ese día y que va a señalar, estar conocido en los acuerdos como el día D, va a ser refrendado el 2 de octubre por un plebiscito. Y cumple seis parámetros, son seis acuerdos principales ese día. El primer acuerdo es sobre tierras. Digamos que uno tiene que retomar cuáles fueron los orígenes del conflicto. Un poco los orígenes del conflicto se remontan a la tenencia de tierras, a los desplazamientos, a lo que hubo durante 52 años, como lo mencionabas tú, de conflicto. Entonces, lo que busca este proceso de tierras que implica reformular la propiedad en 7 millones de hectáreas del país, es crear un nuevo catastro rural o crear el catastro rural y legalizar y dotar de tierras a desplazados, desplazados, a las víctimas y a la misma gente que ha estado en medio del conflicto. Entonces, ¿cuál es la idea? El pilar de este punto es terminar con lo que genera un conflicto, desde el punto de vista rural, que es precisamente la tenencia de las tierras. El segundo punto es el de la participación política, el del retorno a la democracia por parte de quienes van a dejar las arras. Ellos dicen es que queríamos tomar el poder político por las armas, no lo logran por las armas, pero quieren estar en la vida política. Entonces, se abren los espacios para que tengan una participación en la vida política, que está con unas claras delimitaciones y se va a crear dentro de ese espacio político de democracia lo que se llama el Estatuto de la Oposición. Un Estatuto que no es únicamente para las FARC como posible partido de oposición, sino para todos los partidos políticos que en un momento determinado están en la oposición a un gobierno. Es decir que a partir del acuerdo y una vez que sea ratificado en el plebiscito, las FARC se convierte en un partido político que puede participar en las elecciones. No automáticamente. Tienen que cumplir los pasos para convertirse en un partido político. Entre otras, entregar la totalidad de las armas. Porque uno de los aspectos que establece muy claramente el acuerdo es que no podrán hacer proselitismo armado. Entonces, no pueden ser partido político mientras tengan armas en su poder. Apenas se cumpla el proceso de entrega de las armas, entonces podrán convertirse en partido político y dar los pasos para obtener su personería jurídica. Y participarán en elecciones solamente en 2018, no inmediatamente. Se dan unos plazos para el cumplimiento de otras condiciones. Ya que mencioné el tema de las armas, ¿qué pasará con las armas que sean entregadas una vez que se desmovilizan las FARC? Bueno, aunque eso se parte del tercer punto, que es el fin del conflicto. Las armas, a ver, más o menos dentro de los 180 días siguientes a la firma de los acuerdos, las Naciones Unidas, un contingente de las Naciones Unidas, recibirá las armas en los puntos señalados que son 16 municipios y 6 campamentos, que suman entre todos ellos 300 kilómetros cuadrados, donde van a estar reunidos ellos para poder entregar sus armas y que sean resguardados y darle seguridad por parte del ejército de Colombia. Allí las armas las reciben Naciones Unidas, las cuenta, hace un inventario que lo tiene que hacer público, y esas armas serán fundidas, y con esa fundición se harán tres monumentos. Uno que probablemente estará en Bogotá, uno en las Naciones Unidas, en Nueva York, y uno en La Habana. Pero tienen que hacer, y eso lo deja claro los acuerdos, la totalidad de las armas. Entonces, estábamos en el tercer punto, es el fin del conflicto, son todos los parámetros para cómo se tiene que hacer la entrega de las armas. Allí los puntos operativos son muchísimos. El acuerdo es muy largo, son 270 páginas, muy complejo, porque tiene, por un lado, el porqué de ese capítulo, de cada una de las seis partes, la filosofía en que está enmarcado, las bases o cimientos en que está construido ese acuerdo, y luego la parte operativa para alcanzar los objetivos. Y un tema muy interesante, o que ha generado mucha expectativa a nivel internacional, porque está ligado directamente al tema de la seguridad, es el de las drogas ilícitas, la producción de coca que Colombia se ha convertido en un país, se ha convertido desde hace mucho tiempo en un país importante, en la producción de este producto. ¿Qué va a pasar con la droga? Ese es el cuarto acuerdo. El cuarto punto del acuerdo es el de drogas ilícitas. Allí, básicamente, hay unos acuerdos para los procesos de erradicación de los cultivos de droga ilícita, particularmente coca, hojas de coca y marihuana. En eso se hace un gran énfasis en cómo hacer la sustitución de cultivos. ¿Cómo hacer que el campesino que hoy cultiva hoja de coca, deje de cultivar hoja de coca? Obviamente, ahí hay un problema de rentabilidad. Sembrar, no sé, una hectárea de coca, pues obviamente es muy diferente de su rentabilidad sembrar una hectárea de lechugas. Entonces, hay unos propósitos y hay unos mecanismos que se establecen allí para hacer sustitución de cultivos ilícitos por cultivos ilícitos, pero que tiene que estar acompañado por otras acciones del Estado para mercadeo, para venta, para sacada de los productos a mercado, para darle al campesino mayor seguridad social, de tal manera que el decrecimiento eventual de sus ingresos sea provisto por una mejor calidad de vida a partir de los elementos que se dan. Entonces, allí están dados esos elementos, donde la FARC además se compromete a no comerciar la droga, a suministrar información y a ayudar en la erradicación de cultivos ilícitos. Para mantener el tema de la FARC, ¿qué pasa con los guerrilleros? Es decir, antes usted mencionaba el tema de la inclusión, el tema político como un partido de oposición dentro de unos meses, años, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué va a pasar con los guerrilleros, por ejemplo, que pueden ser acusados o han sido acusados de crímenes? Ok. Allí hay que ver el quinto punto del acuerdo, que es el de víctimas, verdad, reparación y no repetición. Allí se establece también la aplicación de una justicia transicional para los miembros de la FARC. Y no solamente de las FARC y no solamente de los miembros de las FARC, sino de los diferentes actores del conflicto armado. Esto entra en algún momento determinado a jugar y a ser parte también actores estatales. ¿Sí? Eso queda claro. Es decir, no solamente los unos, sino que la justicia transicional puede ser aplicada a todos o pueden acogerse a todos ellos, a todos ellos, los actores armados. Lo primero que existe es la verdad, pero no la verdad a medias. No basta con confesar la comisión de un delito. Tiene que confesarse todos los delitos, todo lo que se hizo para que haya verdad. La verdad hace parte de la restauración, de la credibilidad, de permitirle a la persona víctima poder hacer su duelo adecuadamente. Esa verdad está intrínseca ahí. Por eso, cuando se habla del Tribunal Especial de Paz, el Tribunal Especial de Paz tiene una de las salas que se va a encargar, primero que todo, de mirar precisamente cuál es la verdad y que le digan la verdad. Eso ya elimina una serie de riesgos. Pero cuando eso conlleve delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, etc., que están dentro del Estatuto de Roma, todos los acuerdos de justicia transicional están circunscritos y tomados y hechos normados de acuerdo con el Estatuto de Roma. para que no haya después una colisión o una confrontación, digamos, de jurisdicciones. No, está hecho como se establece el Estatuto de Roma. De allí, entonces, puede haber unas condenas. Ahora, ¿qué pasa con los que no confiesan o confiesan incompleto? Van a cumplir unas pedas. Y podría, en el caso de quien dice no, yo no quiero ir a la justicia restaurativa, yo no hice nada, está sujeto a la justicia ordinaria que podría entrar a condenarlo de acuerdo con los delitos y la prescripción del Código Penal Ordinario. Ahora, ¿han convocado a un plebiscito a los colombianos para elegir sí o no? La pregunta que fue anunciada por el presidente Santos es ¿apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera? ¿Cómo se llegó a la formulación de esta pregunta? Porque hubo mucha controversia en los términos en los que se estaba discutiendo el acuerdo. Bueno, no sé. No sé, pero el título del acuerdo que se va a firmar y el título del acuerdo que se alcanza el 24 de agosto es acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Ese es el título. Por eso, la pregunta es muy clara. ¿Apoya usted, él, y el título del acuerdo? Entonces, no estoy diciendo nada. ¿Apoya usted este documento o no lo apoya? Creo, me imagino que ese es el sentido por el cual como se llegó a la decisión. ¿Se apoya este documento o no se apoya? Ya es una pregunta que está... Es decir, puede haber discusión, pero creo que siguen los lineamientos que le había prescrito la Corte Constitucional al gobierno de que no podía ser una pregunta capciosa, etcétera, que indujera a la votación en un u otro sentido. Entonces, me imagino que esta pregunta responde porque utiliza ese título específico del documento que se está votando. Ahora, ha habido también oposición de parte de algunos sectores políticos y sociales, primero a las negociaciones, a los diálogos, y luego al acuerdo. Está, por ejemplo, una figura tan importante en la política colombiana como es el expresidente Uribe. ¿Usted cree que el presidente Uribe y sus aliados parlamentarios pueden llegar a bloquear este acuerdo? No sé. A ver, a mí lo que me parece importante de la posición del señor expresidente Álvaro Uribe, del Centro Democrático como partido político, es que están actuando también dentro del derecho que tienen como oposición al gobierno de dar a conocer su punto, de hacer campaña en un u otro sentido. Hay unos que dan campaña por el sí, ellos hacen campaña por el no, con todo el derecho. Es decir, estamos en una democracia y votar no es tan válido como el que vota sí. Y tienen el derecho a hablarlo. Lo único que se pide en este momento, tanto a los del un lado como a los del otro, es que voten en conciencia, que conozcan los acuerdos. Es difícil leerlos, para cualquiera, 270 páginas con tecnicismos, no es fácil. Pero hay buenos resúmenes y la idea es que a través de discusiones, foros de discusión, lectura de documentos, resúmenes, y discusión de las ideas, discusión argumentada de los pros y los contras, la gente cuando tome conciencia ya esté preparada para el 2 de octubre depositar su voto porque sabe lo que está votando. No importa, sí o no, que lo haga a conciencia, que tenga plena soberanía sobre su propio pensamiento y deposite su voto porque sabe lo que está votando. ¿Usted qué considera que el proceso de paz es irreversible? ¿Que la paz se va a lograr a Colombia después de 52 años de este conflicto que ha desangrado al país? Yo quisiera que sí, es decir, yo he vivido muy pocos años de mi vida en un país en paz. Casi que ninguno. Y no soy joven. Por lo tanto, yo sí quiero que mis hijos y mis nietos tengan, que esto se diera como un proceso irreversible y que mis hijos vivieran en un país en paz. Sí, yo sí quisiera. Pero acojo y respeto cualquiera que sea la decisión del pueblo colombiano, por el sí o por el no. Mi deseo aquí es un deseo de ser humano. Pero respeto cualquiera que sea la decisión que se vaya a tomar. Porque también esa es la expresión de una persona que ha buscado vivir en democracia y buscado vivir y convivir con las diferencias políticas de los demás. Bueno, nosotros seguiremos muy de cerca todo lo que sucede a partir de ahora en Colombia y el proceso de paz que ustedes prácticamente han completado. Muchas gracias, embajador, por estar con nosotros. Carlos, encantado. Muchas gracias por la invitación. Gracias. 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 Gracias.